Este segundo banderazo es al beneficio del tercer protegido y al beneficio de las mascoteras. Consiste en lo siguiente. Vamos a salir de la rotonda de Metrive. Pido por favor que vayan todos con casco, que vayan no más de dos personas por moto, que vayan con la bandera. Y otra cosa que agregamos este año fue que vayan las motos equipadas como si estuviéramos en viaje. Cuando hacemos viajes largos, que estamos todas con alforja, con todo eso. Que queda muy lindo, a los chicos les gusta un montón. Y bueno, desde ya esto se hace conmemorando a nuestra bandera. Y me gustaría... Esto lo organizamos los viajeros del sur, pero con la ayuda de todos los moteros de salto. No solamente nosotros, nosotros lo organizamos, pero tenemos la ayuda de todos los moteros de salto. De los cuales también están todos invitados para que nos vayan a acompañar en la marcha. Bueno, la invitación está en general, no solamente de moteros, sino a la ciudad entera que vaya al Parque Tobin. Vamos a cantar el himno. Y bueno, después Lali y Andrea, ellos van a dar todo lo que sea comida. Bueno, nosotros con la mascotera o protectora de animales, porque en verdad somos protectora de animales. Y se forma este grupo de voluntarios que se llama Mascotera, que trabajamos con todo lo que es la parte de animales. Y en general, no solamente los perros y los gatos. Y bueno, en nuestro aporte vamos a armar la cantina. Que en nuestra cantina, en nuestro sector se va a encargar, porque estamos divididas. Nosotros nos encargamos lo que es bebida y ellos se van a encargar lo que es comida. Bueno, nosotros también vamos a aprovechar este espacio también para un poco que la gente se siga concientizando en todo lo que es el tema de los animales. Más que nada lo que es castraciones, porque bueno, si no se reduce el número de animales, no se puede seguir trabajando, es muy difícil. Todavía a la gente le cuesta mucho. Entonces, el hecho de que nos vean todo el tiempo y poder participar de todos estos eventos, así que gracias a Pablo, está bueno para que la gente todo el día refresque, que si no trabajamos en conjunto y no hacemos una tarea masiva de castración, es imposible reducir el número de animales que hay en este momento en Salto, como en todo nuestro país. Así que bueno, vamos a estar ahí presente. La idea es también trabajar con un montón de cosas que estamos trabajando en Salto para que la gente se concientice. Y bueno, vamos a estar junto con el taller. Bueno, me parece bárbaro y aparte es que como la idea, me gustó la idea de Pablo, en el sentido es que la Argentina se sale con todo junto o sin nada. Y es una manera de decir, bueno, que los argentinos tenemos que poner la camiseta de nuestra Argentina, que nuestra Argentina es muy rica, que tiene muchas cosas y que a veces no la valorizamos como es, como cuidar el medio ambiente, como cuidar la seguridad, como cuidar los animales, cuidar mil cosas y también integrar a la sociedad a los chicos con capacidades diferentes. O sea, es una mezcla de sensaciones que vamos a tener, pero siempre diciendo y enamorándonos de la bandera nuestra, de la Argentina, que es un país muy rico y bueno, la idea es salir adelante de toda esta situación, que a lo mejor fue necesaria o no, no lo sé, pero sí es seguir luchando por la patria nuestra.